Qué placer presentarles a un querido amigo, recuerdo cuando arrancó con su columna, hace un poco más de un par de años y se convirtió ya en un clásico de los medios de comunicación en la provincia, economía de bolsillo, cuando le pregunté en esa oportunidad, ¿cómo le vamos a poner a este segmento? Y me dijo, economía de bolsillo, una manera práctica, sencilla, amena, un tema que a veces es difícil de transmitirlo, a veces engorroso, no nos gusta hablar de la economía, pero él dijo, economía de bolsillo, y a partir de allí quedó de esta manera y se ha convertido, como decía, en un éxito en los medios de comunicación. Hablo de mi querido amigo, contador Mario Coltan. Mario Coltan, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte. Nos volvamos a reencontrar. Sí, la verdad que ha sido una hermosa experiencia en aquel momento, empezábamos los primeros pasos y la verdad que, bueno, se transformó. Es un tema que parecía en aquel momento que iba a ser tedioso para la gente. Bueno, al final todos los argentinos terminamos hablando de estos temas de la economía. Y es increíble porque cada vez más los televidentes en esa oportunidad, a través de los mensajes de WhatsApp, consultaban, preguntaban todo el tiempo, porque se brindaba un mensaje, como decíamos, ¿no? Claro, sencillo, práctico, entendible. Que la gente lo pueda comprender y saber por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Y de todas maneras creo que entender la economía nos permite pensar concretamente qué es lo que nos pasa alrededor de nuestra vida cotidiana y qué viene, qué es lo que puede venir por delante como para poder prever, como para poder pensar, porque tenemos que cuidar a los nuestros. En un año electoral justamente es lo que la mayoría de la sociedad se pregunta, ¿no? ¿Qué va a suceder? Esa incertidumbre que está a flor de piel. Tal cual. ¿Qué va a pasar después de diciembre? ¿Quién va a ganar? ¿Quién será el nuevo presidente? Y ahí estamos. Vos sabés que en economía, Rubén, el tema de la certeza, el tema de esa sensación de imprevisibilidad, incide mucho, afecta mucho, este tema subjetivo en la economía hace que la gente tome comportamientos y conductas a veces no previstas. Pero bueno, hoy vamos a abordar un tema que está en boca de todo el mundo, todos los días los medios hablan de eso. Para muchos argentinos, te diría, para la absoluta mayoría no incide directamente porque no tienen acceso, pero aquellos que sí actúan sobre el dólar que vamos a hablar hoy, nos afecta a todos porque en definitiva todo lo que suceda con esa moneda afecta en la economía y afecta en nuestro bolsillo. Así que, un primer tema que me parecía interesante compartir es este debate que hay en los medios de comunicación entre los candidatos, como bien decías vos, sobre si el dólar tiene un precio real o no, si el dólar está planchado o no, qué significa el dólar planchado. Lo hemos escuchado tantas veces. Y la verdad que yo comparto esta idea del dólar planchado porque quiere decir una suerte de dólar con un precio en peso ficticio, no real. Esto ustedes dirán, bueno, pero cómo es esto de que se puede manejar el precio de dólar. Sí, en la economía existen herramientas, medidas que toman las autoridades monetarias, sobre todo hay un gran actor en esto que es el Banco Central de la República Argentina, que es el que determina una serie de medidas con las cuales puede, de alguna manera, contener ese precio del dólar. Hoy, con una tendencia en ascenso, el dólar arranca en 45.07, nos acordemos de que tuvimos una suerte de veranito con el precio del dólar, que llegó a 42, hoy está en 45.07, con tendencia, decíamos, ascenso, pero no es realmente el valor real de la moneda. Cuando nosotros hablamos del tema del valor real y calculábamos en el equipo de producción de economía de bolsillo, cuál debería ser, pensando a diciembre, pensemos en el 10 de diciembre, el día que asuma el nuevo presidente, sea reelecto o no el actual presidente, o sea quien fuese, cada uno tiene su corazoncito, yo espero que la demos vuelta a una página de la historia, pero vamos a plantearnos cómo calculamos ese precio del dólar, como para decir si está planchado o no. El dólar, como cualquier mercancía, como cualquier producto, como esta copa, esta mesa, cada una de las cosas que tenés en este hermoso estudio, van al ritmo del proceso inflacionario. Teníamos hecho un cálculo al mes de mayo del año 2019, cuando el dólar estuvo en un proceso cercano, entre los 48 y 50 pesos. Ahí estamos viendo justamente en pantalla, mi querido Mario. Ahí está, un dólar a 50 pesos, un cálculo de inflación optimista para el año 2019 del 46%, quiere decir que faltaba aún 7 meses por delante, y un condimento más, que es lo que se llama el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país es lo que le cuesta a la Argentina pagar en intereses para que vengan inversiones desde el exterior. Quiere decir, 800 puntos significa un 8% más. 800 puntos es una manera de medir el riesgo país, parados en los 100, que son los 100 puntos que fija la Reserva Federal de los Estados Unidos, dueña y emisora, fabricante de la moneda americana. Por lo tanto, si nosotros aplicábamos a los 50 pesos del valor del dólar, la proyección inflacionaria que faltaba para el año 2019, que con optimismo, insisto, llegaría al 46, yo calculo un poco más, estaríamos hablando de un dólar cercano a los 60, 62, que si le agregamos el 8% más de lo que nos cuesta obtener dólares en préstamos del exterior, estaríamos que estar pensando en que el dólar debería estar en un precio real de 67 pesos para el 10 de diciembre, 12 de diciembre, digamos como regalo de Navidad. Bueno, cuando nosotros hablamos de esto y uno quiere decir, bueno, pero ¿por qué está planchado y sin embargo la inflación sigue creciendo? Es porque los formadores de precios, los industriales, tanto nacionales como extranjeros, ya están trabajando con un dólar a futuro cercano a este precio, porque si no, uno diría, el dólar baja. ¿Por qué no bajan las cosas? El dólar baja, sin embargo, ya están anunciando, para estos próximos días del mes de agosto, un aumento desdoblado del precio de los combustibles. Entonces, lo que tenemos por delante es una situación previsible de una economía estancada, una economía que está prácticamente paralizada, un proceso inflacionario que va a crecer de la mano del crecimiento de este dólar. Y lo que tenemos que prever es que este va a ser el escenario, esta va a ser la foto y tal vez cuando nos encontremos en algún programa por el mes de diciembre, podamos replicar parte de lo que hoy archivemos en este encuentro, nuestro primer encuentro en este programa de América y poder hacer que la gente comprenda qué es lo que sucedió desde agosto a diciembre y cómo impactó en el bolsillo de cada uno de nuestra familia. Para finalizar, mi querido Mario, vamos a hablar del tema de los bancos, el negocio de los bancos versus producción, trabajo, riqueza, la última información que destacan los medios a nivel nacional, el aumento del porcentaje en las tasas de los plazos fijos, que rondaría un 52%. Realmente, cuando hablamos de economía, hablamos de modelos económicos. Hay modelos económicos donde uno piensa y concibe un país para pocos. Este es uno de los modelos que está prácticamente compartido por todos los argentinos, este es un modelo de país que incluye 3, 4 millones de argentinos, lo demás, al remarla. Hay que decirlo. Y lo que podemos pensar es que lo que se va a discutir, incluso en las próximas elecciones del 11 de agosto, en octubre, y lo que va a tener que asumir como responsabilidad el próximo gobierno, es si queremos un modelo de país que ponga el acento y el esfuerzo en la timba financiera o si opta por un proceso más complejo, más difícil, pero que genera certeza de futuro cierto para todos los argentinos de inversión, de producción, de trabajo y de creación de riqueza. Hoy, a modo de ejemplo, y tal vez si la placa nos ayuda, hay un negocio brutal de dos caminos. Un primer camino es, vienen las inversiones extranjeras, traen los dólares, los dólares se transforman en pesos, los pesos entran a los bancos, los bancos pagan plazos fijos con tasas de interés que rondan entre el 48 y el 50% anual, estamos hablando prácticamente de un 4% de interés mensual. No existe en el mundo semejante tasa de interés. Ah, no existe esto en el mundo. No existe, en el mundo, en dólares, se paga no más allá del 2,25% de interés anual. Ah, bueno. Argentina paga casi el 4% de intereses mensuales. Pero además, el Banco Central, para que ese dinero no ponga presión sobre el dólar, emite las famosas LELIC, que son las letras de liquidez. Esas letras de liquidez le pagan a los bancos tasas superiores al 60%. Entonces, el banco se desdibuja como entidad financiera intermediaria entre los depósitos y los créditos, elimina los créditos, toma la plata, co-paga bajas tasas de interés, alta para muchos, pero cobra mucho más del Banco Central. Se calcula que entre lo que cobran los bancos del Banco Central a través de las LELIC, que le pagan semanalmente, y lo que los bancos le pagan a los depositantes en plazo fijo, sin mover un papel, sin tener empleados que intermedien y que atiendan, sin tener que hacer un esfuerzo para estudiar una carpeta de crédito, los bancos han ganado aproximadamente en el mes de mayo más de 9 mil millones de pesos en tan solo un mes en ese pasamano de pesos entre plazos fijos y LELIC. Este modelo de país no resiste, y esto es lo que tenemos que pensar entre todos los argentinos, es que o sostenemos este modelo o nos ponemos a pensar en un modelo de crecimiento y de actividad productiva. Nos quedamos con ese, un modelo de crecimiento y actividad productiva. Es lo que todos queremos en definitiva. Sí, lo quedamos todos los argentinos colgados. Bueno, muchísimas gracias. Un placer y buen viernes. Sé que es viernes y el cuerpo lo siente. La próxima semana es el jueves, para que el viernes estemos ya un poquito más tranquilos, hayamos digerido toda la información. Tal cual, muchísimas gracias. Es un gusto, querido Mario. Y todas las consultas, las inquietudes, si podemos, al toque, vamos a poder compartirlo con nuestra... Seguramente a través de nuestra página, a través de WhatsApp, van a llegar muchas preguntas, muchas dudas al respecto. Por favor, ahí dejó usted ese trago frutal que ha preparado nuestro bartender Ezequiel Soldati. Por supuesto, hemos convidado a mi querido amigo, colega, conductor, periodista, locutor, periodista deportivo, Gato Emerich, que nos acompaña hoy. Qué grande, Gato. Gracias. Ahí te acompaña también, en Canal 10. En Canal 10. En Economía de Bolsillo. En Economía de Bolsillo. Hemos hecho una experiencia hermosa juntos. Está completito el equipo, tenés a Fer Carata. No te privás de nada. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Mario. Gracias al equipo. Gracias, gracias. Buen fin de semana. No.